10, 5, 4, 3, 2, 1, venga, vámonos, 200, mucha atención, frenando mucho en la luz, izquierda 1 más en cruce, pinche y sucio, 150. Ojo tarde, izquierda 3 más y 60, en la puerta, poco tarde, derecha 3 más, se cierra en cruce a 1, ojo Palier, se cierra en cruce a 1, ojo Palier, venga, venga, muy bien. Izquierda 6 más, larga de 100, con Fe, sitúa 150, con Fe, enlaza, izquierda 4 menos, con derecha 4 más, con Fe, con izquierda 6 menos, y mucha atención, frenando mucho en la señal, derecha 2 más, poco larga, 40. Izquierda 3 más en cruce con Fe, y sitúa 60, a tope ya. Izquierda 2 más, redonda, se cierra en fin, 80. En la flecha, derecha 5 más y 50, y pronto, izquierda 3 menos, doble, para en flecha, derecha 3 más, larga de 80, se cierra en el arboluco. Busca el arboluco y se cierra ahí, 50, tarde, izquierda 4 más, con Fe, sitúa 60, y una izquierda 6 más, para tarde, derecha 6 más, poco larga y con Fe, esta 6 más, poco larga y con Fe, 150, y ojo en el raíl pronto, izquierda 4 más, corta, para tarde, derecha 5 menos, y mucha atención, frenando mucho, 40 en el raíl izquierda, 2 más, redonda, abre, abre, 200 vistos, ojo en la señal, derecha 4 más, corta, así mejor. Sitúa 40, derecha 5 menos, no abrir, para derecha 3 menos, buena, se cierra, se cierra, 200. En la señal pronto, derecha 5 menos, y ojo frenando, 40, tarde, izquierda 4 menos, corta, 80 vistos, y ahora viene una derecha 6 más, para izquierda 6, para derecha 4 menos, Sassar, y ojo frenando, 20, tarde, izquierda 2 más, redonda, sitúa 30, enlaza, izquierda 3 más, con derecha 4, con pronto, izquierda 3 menos, corta, con derecha 4 más, poco larga, sitúa 40, y en la señal derecha, y en la señal derecha 4 más, poco larga, y 60, pronto, izquierda 4 más, buena, 50, y ojo tarde, derecha 2 más, redonda, 150 vistos. En la señal, izquierda 6 menos, y ojo frenando, 40, izquierda 3 menos, larga de 60, y sitúa 40, y ahora viene izquierda 6 menos, larga, para pronto, derecha 4 más, corta, 60, izquierda 6 más, sitúa 40, izquierda 6 menos, en pico tuyo, para pronto, derecha 6 más, buena, y 60, 6 más buena, esta, 60, izquierda 6 más, 80, y muy tarde, derecha 4 menos, corta, sitúa 50, y derecha 6 más, sitúa 80, y derecha 6 menos, doble, y ojo frenando, 40 en la señal, izquierda 3 menos, larga y doble, sitúa 60, ojo, izquierda 5 menos, en pico tuyo, sitúa 80, y otra izquierda 6 menos, en pico tuyo, doble, 40, 6 menos, doble y 40, derecha 4 menos, sitúa 40, y derecha 3 menos, pincha, para izquierda 3 menos, en señal, derecha 3 menos, pincha, para izquierda 3 menos, en señal, sitúa 40, y ahora viene una izquierda, 6 menos, triple, para derecha 6 más, para izquierda 6 más, tarde y con fe, para derecha 6 menos, y mucha atención, frenando mucho, 60 en la señal, tarde, izquierda 3 menos, asar, para derecha 2 menos, redonda y doble, sitúa 60, derecha 3 menos, corta y 40, y en la señal tarde, izquierda 3 menos, para derecha 3 más, para izquierda 4, para derecha 2 menos, redonda, para izquierda 3 más, poco larga, para pronto, derecha 4 más, corta y 80, y mucha atención, frenando mucho en la señal, izquierda 2 menos, izquierda 2 menos, redonda, 2 menos, redonda, venga, para una derecha, 2 menos, redonda y doble, no abrir, 2 menos, redonda y doble, no abrir, 12 mejor, y derecha 2 menos, asar, para izquierda 2 menos, redonda, para derecha 3 menos, redonda, no abrir, y derecha 3 menos, asar, para izquierda 2 menos, redonda y poco larga, 50 En la señal Derecha 2 menos redonda 100 Y ojo en el arboluco Izquierda 3 menos pincha 50 Enlaza Derecha 4 menos Con izquierda 4 Con tarde derecha 3 menos corta Para izquierda 4 más Para derecha 5 y 40 Izquierda 4 menos Para derecha 4 más corta Ojo en la señal Izquierda 5 menos pincha Situo a 50 es una 5 menos Pronto izquierda 3 menos Situo a 40 Izquierda 4 más poco larga Para tarde derecha 3 menos Para izquierda 3 menos doble Y se cierra en fin y pincha Izquierda 3 menos doble se cierra en fin y pincha Venga ya viene una derecha 5 y 60 Y una derecha 5 más Buena 5 más buena esta Y mucha atención Frenando mucho 50 Tarde izquierda 2 menos mala Para derecha 2 menos redonda Situo a 40 y derecha 3 menos corta Para izquierda 5 y sito a 40 Y en la señal Y en la señal izquierda 3 menos Para tarde derecha 3 menos redonda y sito a 40 En la señal derecha 3 y se cierra Para muy tarde izquierda 3 menos pincha 100 100 3 menos pincha aquí 100 Zona rápida Izquierda 6 más con fe Y otros 100 En el arboluco derecha 5 menos Para izquierda 4 menos Para derecha 4 más buena Para izquierda 6 más Dale goma ya 80 Derecha 6 menos Y ojo tarde en la señal Izquierda 3 menos puta Para derecha 4 más Y sito a 40 Y derecha 5 y sito a 60 Muy tarde derecha 4 menos Buena y corta Para izquierda 5 menos pincha Para derecha 6 más Para muy tarde Izquierda 4 menos Para derecha 6 la siguiente Para izquierda 6 más con fe Y sito a 60 Izquierda 3 menos asar Fernando 20 justos Derecha 2 menos redonda y mala Para izquierda 4 más Para tarde derecha 4 menos Para muy tarde izquierda 3 menos Poco larga y pincha en el fin Pincha en el fin Rápido esta meta ya eh Venga Y ahora viene a derecha 6 más 80 Izquierda 6 más Y ojo frenando Derecha 4 menos Contra izquierda 4 menos pincha Muy bien Derecha 5 menos pincha en el fin